Básicamente esta es una planta de control de posición, su finalidad es controlar la altura o la posición en este ángulo dependiendo del ángulo que se implemente aquí en el computador. En este caso está definido el ángulo de 40 grados y la planta está tratando de posicionarse en 40 grados, si le hacemos una perturbación la planta debe intentar nuevamente llegar a los 40 grados y posicionarse, independientemente de los cambios que hay. Básicamente la aplicación puede estar en la parte aeronáutica, en los aviones, en los helicópteros, pero puede hacer la posición de altura y nivel, en los aviones se utiliza mucho la parte también de altura y nivel, y las empresas que fabrican o que producen comida también utilizan este tipo de control para poder, por ejemplo, saber la cantidad de masa que se produce de algún elemento a través de los números de posición. Entonces vamos a variar a 10 grados, ella debe comenzar a bajar y tratar de llegar a 10 grados. El movimiento que ella produce es por el viento que trata de sacarla de su lugar de trabajo.